Dios lo belló a Israel Le abrió un camino en el mar Es que vio el mar a del cielo Agua de la roca y muchas cosas más Así mismo que logrará Que este tiempo final Haciendo que venga del cielo Una provisión sobrenatural Sobrenatural, sobrenatural, sobrenatural Es la obra de Dios Sobrenatural, sobrenatural, sobrenatural Es la obra de Dios Y toda buena alma Todo don perfecto Desciende de Dios Del Padre de todas las luces En quien no hay mudanza Ni hay variación Eso Dios puede que no hay nada Lo que falta hasta terminar ¿Por qué no es la obra de un hombre? Esto es el programa de la divinidad Sobrenatural, sobrenatural, sobrenatural Es la obra de Dios Sobrenatural, sobrenatural, sobrenatural Es la obra de Dios Sobrenatural, sobrenatural, sobrenatural Sobrenatural, sobrenatural Es la obra de Dios Sobrenatural, sobrenatural, sobrenatural Es la obra de Dios